El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me unió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a partir de la cárcel. ¡Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres! Está en el aire su programa radial Liberación en Cristo, Ministerio de Fe que dirige el reverendo Arnaldo Torres. Y ya con ustedes el reverendo Arnaldo Torres. Padre, en esta mañana te doy gracias. Te doy gracias porque tú me permites comenzar un programa más de liberación. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tu amor y tu misericordia se han de manifestar a través de este programa en esta noche. Yo sé que tú has de hablar. Yo sé que tu Espíritu Santo se ha de manifestar. Yo sé que aquellos que me oyen han de ser edificados por tu palabra. Señor, Señor, lleva bendición al pueblo. Lleva bendición al alma entristecida. Padre mío, lleva bendición a aquel que se encuentra oprimido por demonios y malicias espirituales. Lleva bendición a esa mujer que llora porque sus hijos están lejos de ella. Lleva bendición, Señor. Lleva bendición en esta mañana. Lleva bendición. Satura este lugar con el poder de tu presencia y que tu Espíritu Santo rompa cadenas, rompa ataduras, sane los enfermos, se caigan las murallas en el día de hoy, se rompan las barreras en esta mañana, Señor mío. Y que este programa de liberación sea de bendición para los que lo oyen. A veces tenemos tan mala opinión de los hombres y a veces no sabemos comprender el dolor de otros. Hay momentos en los cuales no sabemos envolvernos con la vida que otros viven para poder entender y comprenderles mejor. Yo he escuchado a otras personas cuando leen una mala noticia en un periódico de algún hombre que cometió una barbaridad y algo malo le pasó a esa persona y he escuchado cuando otros dicen se lo merecía, se lo merecía, se lo merecía. Bueno que le haya pasado, bueno que le haya pasado, se lo merecía. Me alegra que le haya pasado eso. Hay otros que yo los he escuchado cuando dicen yo creo que para esa persona lo mejor es la muerte. Tal vez ellos no se ponen a pensar que a lo mejor otro día no sea ese que está en el periódico sino alguno de ellos mismos los que se vean en esa situación. Y hay quienes consideran que a todo el mundo o al que está en esa condición le gusta estar así. Hay quien cree que al adicto a droga le gusta ser un adicto a la droga. Otros creen que al alcohólico le gusta ser un alcohólico. Pero en muchas ocasiones no nos podemos escudriñar y a mirar qué pudo haber llevado a esa persona a ser lo que ahora es. Porque esa persona no nació siendo un adicto a las drogas ni nació siendo un alcohólico. Nació con toda la inocencia que puede tener un niño al nacer. ¿Pero qué pastores pudieron envolver la vida de esa persona mientras crecía? ¿Qué lo llevaron a él a esa condición de vida? No sé si en esta mañana yo hablo así porque yo no deseaba ser un adicto a las drogas y lo fui. yo no deseaba ser un alcohólico sin embargo lo fui. Yo me acuerdo cuando yo era niño como todos los niños que quieren imitar a sus padres. Sí, yo tengo un niño ahora que tiene algunos siete años de edad que cuando tenía como cuatro años y yo estaba pastoreando y le preguntaba Naldito ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Él decía pastor y ahora le preguntan ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y dice evangelista primero pastor porque yo fui pastor ahora evangelista porque ahora su padre es un evangelista si el niño por lo regular siempre desea ser lo que su padre es y lamentablemente amados hermanos yo no pude desear ser un pastor o un evangelista porque cuando niño no sabía lo que era eso si sabía jugar el deporte del baloncesto donde muy temprano me desarrollé desde que era un niño y donde mis padres se sentían orgullosos cuando comencé a llevar tropezos y medallas a mi hogar que ganaba en la participación de algún juego de carnaval de baloncesto muy orgullosos ellos pero en el hogar ¿qué yo veía en el hogar? veía a mi padre cuando llegaba en muchas ocasiones con sus amigos y se sentaba a la mesa a tomar licor y a tomar y a tomar licor y yo con seis años de edad yo deseaba ser igual que mi padre yo deseaba también tomar licor y llegó el momento cuando mi padre salía del hogar con sus amigos y mi madre salía al balcón de la casa para verlos irse y entonces yo me acercaba a la mesa y como a la edad de siete años yo me tomaba lo que mi padre dejaba en los pasitos a la edad de nueve años a la edad de nueve años comencé a ingerir grandes cantidades de bebidas alcohólicas a la edad de quince años ya era un alcohólico estaba cansado del licor ya no tomaba licor para sentirme contento ya no tomaba licor como un medio para buscar felicidad ahora era que el licor me hacía falta ahora era mi cuerpo el que lo demandaba ya no era la cerveza no ahora era el ron el ron puro a esa edad me encontré con un amigo mío que se llama Pablo Pablo Torres en unas fiestas patronales del pueblo de Salinas y después de una conversación donde hablamos de tantas cosas y donde dentro de las muchas cosas que hablamos de mí salieron las palabras estoy cansado ya de tantos ron y él entonces me ofreció si me ofreció algo que él creía que era lo que yo necesitaba y que hasta ese momento le estaba dando felicidad para la vida de él mi amigo Pablo se encargó de introducirme al maldito vicio de las drogas por primera vez usé drogas aquel día y de ahí en adelante me envolví en una vida de drogas y de licor una mezcla terrible que día a día dominaba y controlaba mi cuerpo comenzaron las peleas en el hogar las luchas con mi padre los odios los rencores las raíces de amalgura el momento en el cual ya mi padre no me soportara a mí y cuando ya yo tampoco le podía soportar a él por los muchos regaños y tantas cosas los escapes del hogar aleluya una vida terrible humano una vida triste una vida donde yo deseando cambiar decidí entonces comenzar a visitar la iglesia católica de mi pueblo de allí me llevaron a un retiro religioso en casa malreza en el bonito fui fui a aquel retiro religioso con la esperanza de que Dios transformara y cambiara mi vida cuando llegué a aquel lugar compré un crucifijo a la entrada y todas las noches que estuve allí le pedí le pedí a aquel crucifijo que me libertara de la adición de las drogas y del alcoholismo a los tres días último día del retiro me llevaron donde el sacerdote para que le confesara mis pecados y fui donde él no le confesé todos mis pecados porque usted sabe que nadie le confiesa todas sus faltas al sacerdote pero si le dije soy un adicto a las drogas soy un alcohólico y yo vine a este retiro para que Dios me libertara me dijo vete al altar rézate unos padres nuestros y unas ave maría y me fui al altar después de haber confesado y comencé a rezar los padres nuestros que él me indicó después recé los padres los ave maría que él me indicó después recé los ave maría que él me indicó cuando terminé me sentía igual salimos de allí la señora que había organizado aquel retiro espiritual nos dijo en esta semana los voy a invitar a mi casa para que celebremos que ustedes han tenido un encuentro con Dios cuando llegó el día yo fui a la casa de ella para celebrar supuestamente mi encuentro con Dios cuando llegué al hogar de aquella señora y abrí aquella puerta dije ¿pero qué es esto? yo estaba asombrado había unas mesas donde había rom había una nevera donde estaba la cerveza y había un tocadisco donde tenían la música puesta a todo volumen aquella señora había preparado para celebrar nuestro encuentro con Dios un baile donde iba a haber de todo aquello y ella vino a donde yo estaba y me dice Arnaldo ¿qué te pasa? y yo le digo ahora me doy cuenta yo de que Dios no existe y que la religión es para los hipócritas y ella me dice Arnaldo ¿pero por qué tú hablas así? ¿qué te pasa? y yo le digo ¿pero cómo es posible que yo haya ido a este retiro para que Dios me libertara de esto y usted me ofrece a mí para celebrar mi encuentro con Dios lo mismo que yo le he pedido a Dios que me quite no, yo no creo en Dios y aquel día salí de aquel lugar destruido a tomar más licor del que había tomado antes aleluya y a usar mayor cantidad de cocaína que la que había usado antes había perdido la esperanza de que mi vida fuera transformada había puesto mi esperanza en Dios pero esa esperanza había desaparecido porque me encontré en mi camino con una persona que profesaba conocer a Dios pero con sus hechos le negaba oh amigo que muchas vidas hay así que profesan conocer a Dios pero sin embargo vienen vidas tan apartadas y tan alejadas de Dios y se convierten en una piedra de tropiezo para aquellos que en algún momento de su vida con sinceridad de corazón quieren acercarse al Cristo de la gloria peleas problemas mi padre me echó de mi casa estuve durmiendo por dos semanas en la plaza pública de mi pueblo en los bancos de la plaza pública de mi pueblo hasta que un hombre de mi pueblo tuvo misericordia de mí me llevó a vivir a la casa de él seguí en el deporte terminé mis estudios me llegó la oportunidad de estudiar en la universidad y dije me voy a un lugar lejos lejos quiero irme lejos porque cuando me aparto de mis amigos yo sé que mi vida va a cambiar eso creía yo yo creía que el mal estaba en mis amigos pero ya el mal no estaba en mis amigos ya el mal no estaba en mi pueblo el mal no estaba en las cosas que me rodeaban el mal estaba dentro de mí mismo yo estaba cautivo era un preso el diablo me había esclavizado oh cuando llegó el día que mi padre supo que yo iba a estudiar al colegio de Humacao qué alegría para mi papá me mandó a buscar de nuevo me permitió volver a regresar a la casa él estaba contento su hijo iba a estudiar lo que él deseaba las esperanzas de nuevo para el hogar salí hacia aquella universidad con el deseo de abandonar el vicio cuando me levanté por la mañana no usé drogas no tomé licor llegué como a las 12 del mediodía al pueblo de Humacao puse mi equipaje en el hospedaje como ya de una a dos de la tarde mi cuerpo comenzó a temblar comenzaron los escalofríos comenzaron los deseos de vomitar dolor en los huesos unos dolores horribles un calambre y un pensamiento en mi mente que me decía vete busca drogas al principio yo como que me resistía porque yo había llegado a la universidad para dejar de ser un adicto y convertirme en un muchacho de bien en un estudioso en un universitario a hacerme un profesional pero que frustración me di cuenta de que ya yo no podía salir de aquella vida me di cuenta de que ya yo estaba ligado de que yo no podía cambiarme a mi mismo perdí la esperanza y salí 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 a la plaza pública busqué el lugar indicado lo reconocí aquellos que estaban en el vicio compré la droga que necesitaba fui hasta una barra compré el licor que necesitaba para hacer la mezcla que a mí me gustaba hacer y hice aquella mezcla de ahí en adelante casi toda la semana salía una carta dirigida a mi papá papi necesito dinero para comprar libros y llegaba el dinero para los libros después otra carta papi necesito dinero para comprarme un uniforme de baloncesto y llegaba el dinero para el uniforme de baloncesto y cuántas cosas no me inventé casi toda la semana una carta papi necesito dinero para esto necesito dinero para esto otro estoy bien estoy estudiando voy hacia adelante oh mi padre no sabía que aquel dinero se iba en droga y en licor cuántas veces no dormí frente a un edificio vacío que había frente a los pedazos donde se suponía que yo durmiera cuántas veces no dormía en aquel edificio en el balcón de aquel edificio para que cuando me llegara el dinero de la beca decirle a Provi la mujer cubana que atendía el hospedaje Provi hubieron tantas noches que no dormía aquí no me las cobres para que me sobrara dinero para mí mismo oh llegó diciembre regresé de la universidad frustrado no podía seguir los estudios no había asistido a clases todo estaba perdido discusiones de nuevo en mi hogar cuando mi padre se dio cuenta de que yo le había engañado nuevos problemas nuevas luchas demonios si demonios demonios que se me aparecían durante la noche a veces a las 2 de la mañana a las 3 de la madrugada que yo los veía con mis propios ojos veía como unos hombres de un color oscuro se acercaban a mi cama y comenzaban a clavarme cosas punzantes sobre mi cuerpo y cuando yo sentía esas cosas me tenía que levantar de mi cama y tenía que vestirme y lanzarme a la calle de nuevo cuando era de día deseaba que fuera de noche cuando era de noche deseaba que fuera de día aturbado perdido corrompido y sin esperanza en la universidad en la universidad me había hecho amigo de unos jóvenes ateos que compartieron conmigo las ideas ateas que tenían sobre la existencia de un Dios que para ellos no existía no era real no era verdadero un Dios que para ellos era un mito inventado por los religiosos de nuestra sociedad y yo también aprendí aquellas ideas me las aprendí de memoria llegó el momento en que mi padre y yo prácticamente no nos hablábamos para nada hermanos que triste es eso y hay algo que yo se lo puedo asegurar a usted en esta noche que se lo puedo gritar en este día hay algo que yo te puedo gritar a ti en este momento en lo profundo de mi corazón yo no quería ser así pero yo no podía ya yo no podía librarme yo no podía romper aquella cadera yo estaba preso yo estaba esclanzado y no sabía cómo salir de allí cuántas ocasiones en la playa de Santa Isabel en mi pueblo con algunos amigos en las barras tomando licor de momento los dejaba y me desaparecía y caminaba por la carretera hasta el malecón y allá me escondía y comenzaba a llorar a solas oh cuando estaba con los amigos demostraba gozo alegría pero qué vacío me sentía cuando mis amigos comenzaron a despedirse y cada uno tomaba hacia su hogar y yo me quedaba solo sentado allí en aquel banco de aquella plaza pública deseando que ninguno de ellos se fuera porque ya le tenía miedo a la soledad un día un día sucedió algo lindo precioso un día yo venía caminando de una barra hacia mi casa iba a buscar dinero y cuando llegué a la parte de atrás de mi hogar donde había una cancha de baloncesto había allí un grupo predicando el mensaje de la palabra de Dios y de momento se fue la luz hubo un apagón terrible pero yo me di cuenta que en medio de aquel apagón el predicador de la palabra seguía hablando no se cayó la boca aunque todo estaba oscuro y yo dije pero ¿quién será ese loco que está hablando ahí? déjame acercarme para ver quién es y cuando me acerqué hasta aquel lugar estaba yo en chancletas y media pantalones cortos unas ticheras de jugar baloncesto un montón de collares alrededor de mi cuello mi cabello hasta los hombros una cinta que me cruzaba la cabeza de un lado a otro era físicamente no era apreciable físicamente si me hubieran mirado por fuera nadie se hubiera acercado hasta donde yo estaba pero se acercó se acercó una muchacha una jovencita de 15 años no una joven cualquiera una jovencita llena del poder del Espíritu de Dios una jovencita que no me miró por fuera pero que en el Espíritu de Dios me miró por dentro se acercó hasta donde yo estaba y me dijo Robin ¿sabe usted que Cristo le ama? y yo le dije ¿sabes tú que Cristo no existe? ¿sabes tú que Dios no es real? ¿sabes tú que Dios no es verdadero? y ella me dice si Dios existe Dios es real y yo me envolví en una discusión con aquella muchacha yo la veía tan jovencita y yo decía esta me la gano yo yo sé más que ella pero llegó el momento cuando a mí las palabras me comenzaron a faltar ya yo no encontraba que hablar y entonces era cuando ella estaba comenzando hubieron unas palabras que sacudieron en mi corazón yo le comencé a hablar a ella de política yo le dije la religión es el opio de los pueblos ustedes los religiosos sirven para mantener a las masas de personas encerradas dentro de las cuatro paredes de un templo para que no miren la condición social en la cual vivimos y no se levanten en armas contra el gobierno ella le dijo usted podrá decir lo que usted quiera pero usted con sus palabras no podrá borrar de mi corazón lo que hay en él ¿sabes usted por qué? y me miró con una mirada profunda y yo le dije ¿por qué? y ella me dijo porque yo a Dios lo siento y usted puede con sus palabras puede llegar a mi interés pero usted lo podrá borrar con sus palabras la experiencia personal que yo he tenido con Dios y cuando yo me di cuenta que no podía con aquella muchacha comencé a insultarla comencé a vaciar contra ella todo aquel vocabulario terrible que había en mi corazón y aquella muchacha comenzó a llorar y cuando yo vi que ella lloraba yo dije le gané le gané mira como la tengo llorando porque yo no entendía que no era ella la que lloraba sino que era Dios que lloraba a través de ella porque Dios me amaba y Dios quería cambiar y transformar mi vida llorando comenzó a moverse hacia el grupo de los hermanos y desde allá con sus manos me llamaba y me llamaba diciéndome ven y yo con mis manos desde acá le decía que no salí de allí fui y me senté al lado de un amigo mío y mi amigo me dice Naldo tú has visto bien a esa gente y yo le digo que si los he visto bien ahora tuve un encuentro con una muchacha ahí pero mira Naldo ellos se ríen y yo le digo pues que se rían todo el mundo tiene derecho a reírse y él me dice Naldo pero es que ellos se ríen pero no usan drogas mi amigo se había dado cuenta de que aquel gozo era un gozo diferente al nuestro nosotros teníamos que comprar el gozo ellos no una semana después un sábado tenía que llevar un equipo a jugar baloncesto al pueblo de Cuamo desperté con una necesidad terrible de usar drogas en licor y con un temblor tremendo en mi cuerpo confiando en los amigos que tenía en Cuamo y confiando en que podía conseguir drogas allá salí hacia aquel pueblo pero no conseguí no me permitieron salir del colegio a la calle al pueblo mis amigos a buscar drogas no podía salir de allí tuve que quedarme en aquel carnaval de baloncesto hasta la tarde deseaba que mi equipo perdiera y mi equipo comenzó a ganar como a las seis de la tarde quedaban solamente dos equipos un equipo de Mayagüen y el equipo que yo dirigía le dije a otro muchacho quédate tú al frente del equipo que yo me voy me fui hacia mi pueblo cuando llegué a mi pueblo me siento al lado de un amigo mío y le digo mira necesito drogas y mi amigo me dice Naldo pero es que tú no sabes y yo le digo ¿qué? y me dice mira y cuando miré por la plaza caminaban los agentes del escuadrón contra el vicio con armas largas y con escopeta en sus manos y yo le digo ¿qué pasó? y me dice hicieron una redada se llevaron a fulano a fulano a fulano comenzó a mencionarme los nombres de aquellas personas que se habían llevado y yo me di cuenta de que no había drogas en todo el pueblo entré a una barra que se conocía en aquel tiempo con el nombre del CIP frente a la plaza pública de Santa Isabel a las 7 de la noche a las 6 de la mañana ya me había gastado 97 dólares en ron puro y el temblor de mi cuerpo no se había calmado a esa hora vive un amigo mío y me dice Naldo vamos a Fajardo a ver si conseguimos drogas salimos hacia Fajardo llegamos a Fajardo y sabe usted una cosa en Fajardo también habían hecho una redada no habían drogas yo siempre he dicho que si ese día yo hubiera visitado todos los pueblos de la isla a lo mejor se hubiera acabado oiga el problema de la drogadicción en Puerto Rico porque yo digo que donde yo me metiera Dios permitía que la droga escaseara a través de una redada y que encerraran a los vendedores de drogas alabamos al Señor para siempre porque cuando Dios te señala desde el cielo tú no puedes huirle aquí abajo en la tierra esa tarde llegué a mi casa sabiendo que no podía permanecer un minuto más en la calle entre a mi cuarto y me dispuse a encerrarme allí a romper el vicio pero el otro día por la mañana tuve una visión y en aquella visión maravillosa contemplé cuando un rostro iba tomando forma delante de mí y cuando fue mi sorpresa cuando Dios en visión en mi cuarto me presentó el rostro de la muchacha que una semana atrás yo había insultado y había hecho llorar con mis insultos Dios me la presentó en mi cuarto llorando tal y como yo la había hecho llorar mientras yo veía aquella visión pasaron por mi mente cada una de las palabras que aquella joven me había hablado Cristo te ama Cristo puede cambiar tu vida Cristo te hace diferente lo que tú necesitas es a Cristo tú tienes un vacío en tu corazón ese vacío le llena a Cristo comencé a llorar y llorando de lanzar los pies de mi cama y dije Señor si es verdad que tú existes quítame este temblor y este vicio y yo te voy a servir pasaron tres días tres días terribles tres días duros para mi cuerpo tres días tremendos tres días en los cuales no comía absolutamente nada tres días en los cuales mi madre estaba desesperada al ver que yo no salía del cuarto pero el tercer día sentí cuando alguien entró en mi cuarto aquel cuarto donde nadie había entrado antes aquel cuarto donde por tres días ni mi madre ni nadie había podido entrar aquel cuarto se llenó de algo que yo no podía ver pero que sí podía sentir y de momento sentí cuando aquella cosa se recogió y se detuvo detrás de mí y cuando yo sentí que aquella cosa se detuvo detrás de mí mire hacia atrás para ver quién era y no contempla a nadie pero comencé a llorar y dije si es verdad que tú existes quítame este temblor y este vicio y yo te voy a servir y de momento sentí hermanos cuando sobre mi cuerpo se tosó una mano y esa mano apretó mi cuerpo y cuando esa mano apretó mi cuerpo el temblor de mi cuerpo desapareció yo no te puedo decir a ti que yo he visto a Dios pero sí te puedo decir sin temor a equivocarme porque ha sido mi experiencia personal con Él que Dios tocó mi cuerpo yo sentí el toque de la mano del maestro y cuando el maestro tocó mi cuerpo desapareció el temblor desapareció la droga desapareció el vicio la adición desapareció el alcoholismo y yo vine a ser nueva, nueva nueva criatura en Cristo por eso es que yo he llorado en esta mañana al decirte estas palabras porque cuando yo pienso en la misericordia que Dios ha tenido con mi vida no me queda otra cosa que no sea llorar el salmista decía en el salmo 34 busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todas mis angustias los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y me oyó llorar y lo libró de todas sus angustias aleluya Cristo me libertó de la droga Cristo me libertó del licor Cristo me libertó de aquella vida de odios y de rencores que habían en mi hogar ¿sabes quién fue? la primera alma que me gané para Cristo dos semanas después me gané para el Señor a Pablo aquel joven que me había dado drogas por primera vez en mi vida y cuando Pablo salió de mi casa después de haber llorado en mi casa y llegó a su hogar comenzó a hablarle a su hermana de la transformación que Dios había hecho en su vida y varios días después la hermana de Pablo Tita venía a los pies de Jesucristo varios días después me gané para Cristo otro amigo mío llamado Fran varios meses después se convirtió otro amigo nuestro llamado Seguirio y ¿sabes una cosa? al año de convertido Dios me llamó al ministerio pastoral sí así como lo oyes aunque hayan personas que no quieran creer que Dios puede llamar a un recién convertido aunque hayan personas que digan que una persona de ese tiempo de convertido tal vez no se le ha caído el ombligo espiritual que andan pampers Dios me llamó a mí al año de convertido al ministerio pastoral y a Pablo mi amigo lo llamó al ministerio evangelístico y a Pablo mi amigo lo puso al lado mío como copastor y hoy es el pastor de la iglesia que yo pastoreaba y a Silberio lo llevó a la República Dominicana a levantar obra y ahora está pastoreando aquí en el pueblo de Caguas y tuita la hermana de Pablo esa es mi amada esposa mi amada esposa hemos bloqueado cinco hijos hermosos y tenemos un matrimonio feliz siete años estuve de pastor dos años llevo en el evangelismo tengo diez años y he convertido veintiocho años de edad he estudiado la palabra he predicado en la Argentina en Venezuela Santo Domingo Estados Unidos Puerto Rico he visto adictos a drogas convertirse ante mi testimonio he visto endemoniados arrastrarse siendo libertados por el poder de Dios he visto enfermos ser sanados por el poder de Jesucristo he visto la misericordia de Dios en acción y por cuanto he visto la misericordia de Dios en acción puedo testificarte a ti y decirte a ti que me oyes en esta mañana tú que estás cargado que estás atribulado que estás oprimido que estás atacado por demonios y malicias espirituales puedo decirte no te rindas no te rindas no te rindas la Biblia dice que aunque el diablo vino a robar a matar y a destruir Cristo vino para la alteridad y mide la abundancia mi esposa me ha salidado todavía es que yo empecé aquí y me envolví el mar hay liberación de Dios para tu vida se rompen las cadenas se rompen las ataduras se va la enfermedad se tiene que ir el demonio que te tormenta ese diablo que quiere destruir tu hogar se tiene que ir en estos diez años he convertido he pasado por muchas cosas por duras luchas y pruebas sí por incomprensiones a veces peligros de tantos a veces pero Dios ha estado conmigo su misericordia ha estado conmigo y la misericordia de él ha de estar contigo en esta mañana sí su misericordia su misericordia me salvó su misericordia me libertó su misericordia me ha hecho nueva criatura su misericordia ah chaquilla roma sonda su misericordia me llamó al ministerio y por su misericordia me ha sustentado por diez años sin caída me ha sustentado por diez años en un servicio fiel me ha sustentado por diez años buscándole en espíritu y en verdad me ha sustentado por diez años predicándole el evangelio a padres y a gente a vida dada a gente que no tiene mucho estudio pero también a profesionales por diez años Cristo ha estado conmigo como un poderoso gigante me permitió ganarme a mi padre para él y hace aleluya casi un año atrás mi padre partió para estar con el señor me permitió ganarme a mi abuelo para él y hace ya unos cuantos años mi abuelo partió para estar con el señor oh amado hermano oh amado amigo oh amada amiga que maravillosa es la obra de Jesucristo que grande es el amor que grande es la misericordia de Jesús no importa que truene no importa que llueve no importa que el hombre me juzgue de loca me juzgue de loca trate de luz y digo mucho que te amo todavía es poco renunciaré a todo por seguirte a ti que venga que venga el escarnio la burla la risa la sangre el martirio la piedra el sol me siento dichosa si sufro por Cristo que en mi sacrificio se glorie el señor aquí está de gloria aleluya gracias señor gracias Jesús gracias cuando yo andaba en mi nieve no conocía aún la luz hasta se vino a mi puerta la dulce llamada del señor Jesús te revelaste a mi vida lleno de gracia y virtud yo me sentí pequeñita mi hija mi patrón ya no como tú qué gran milagro tu aseje has convertido en ser sé que he nacido de nuevo y hoy quiero pagarte tu amor grande en ti quiero entregarte mi vida hierba tuya quiero ser toma mi barro alfarero y en vaso de lón transforma mi ser esto aquí está de gloria siguen sonando los teléfonos yo estoy envuelto aquí amados hermanos en una bendición de llanto jaja que lindo Jesús yo desearía hasta parar ese reloj en esta noche para que no caminara más ya se me está acabando el tiempo no con ya se me está acabando el tiempo ya mismo voy a llorar hasta que vino a mi puerta la dulce llamada del Señor Jesús te revelaste a mi vida lleno de gracia y virtud yo me sentí petita indigna culpable mirando qué gran milagro tu acceso has convertido mi ser sé que he nacido de nuevo y hoy quiero pagarte tu amor grande y fiel quiero entregarte mi vida hierba tuya quiero ser toma mi barro alfarero y en vaso de honra transforma hoy mi ser amados hermanos han escuchado ustedes este testimonio tal y como salió en uno de nuestros programas radiales a través de radio revelación donde Dios se movió de forma muy especial y donde el poder del Espíritu Santo realizó obras maravillosas una experiencia muy bonita la que tuvimos el día que dimos nuestro testimonio a través de la radio y espero que esa experiencia que tuvieron tantos ese día y que de tanta bendición fue a tantas personas que nos llamaban a través de la línea telefónica y que nos dejaban saber la obra maravillosa que Dios hacía en su vida a través de ese testimonio esa misma experiencia la haya recibido usted mientras lo escuchaba el único y exclusivo propósito de llevar este testimonio a través de esta cinta magnetofónica así lo da de compartir con usted lo que el poder de Dios todavía hace cuando una persona se humilla y cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una vida y le restaura a una vida nueva y diferente hay esperanza para usted todavía hay esperanza para su hijo hay esperanza para su padre hay esperanza para su esposo hay esperanza para su amigo hay esperanza para el hijo de su vecino dígaselo a todo el mundo que hay esperanza para los pecadores en el Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario por eso yo le invito a usted a compartir este testimonio con otros si tiene algún familiar que viva en algún otro lugar y que tiene necesidad de escuchar esta palabra envíelo hágale saber a otros de este testimonio y compártalo y clame a Dios para que aquellos que lo escuchen sean bendecidos por Dios y aquellos que todavía no han aceptado a Cristo le reciban como salvador y vengan a la verdad del Evangelio hágalo así para que amados seamos participantes del glorioso Evangelio de Jesucristo y de las gloriosas bendiciones que se reciben cuando compartimos con otros la obra tan maravillosa que Dios hace en la vida de otros hombres y mujeres en la faz de la tierra Amados hermanos vamos a pasar en este momento a la oración de fe yo quiero orar voy a orar por aquellos que aceptan a Cristo voy a orar también por los enfermos voy a orar por aquellos que están poseídos por demonios y oprimidos por malicias espirituales créalo Dios ha de hacer un milagro especial en su vida hoy pasemos al momento de la oración crea que Dios ha de realizar un milagro en su vida hoy Padre en el nombre de Jesús de Nazaret vengo a aclamar ante tu presencia por todos aquellos que han escuchado este testimonio y vengo a aclamar especialmente por aquellos que después de haberlo escuchado Señor mío vienen ante ti suplicando perdón para sus pecados y liberación para los vicios y de todo aquello que atormenta liga y ata sus almas Padre en el nombre de Jesús de Nazaret yo quebranto todo yugo del diablo quebranto toda cadena satánica todo lo que el diablo haya hecho para ligar y atormentar estas vidas le ordeno que los deje ahora en el nombre de Jesús proclamo libertad para el adicto Señor mío perdona sus pecados límpiale santifícale realiza en él el milagro del nuevo nacimiento una nueva criatura sea engendrada en él ahora que todo su ser espíritu alma mente y cuerpo sea Señor mío utilizada por tu espíritu para adorarte a ti en espíritu y en verdad todo aquel que esté enfermo que reciba un milagro ahora desaparezcan las hernias desaparezcan los tumores desaparezca todo vestigio de enfermedad de los cuerpos Padre mío en el nombre de Jesús de Nazaret proclamo sanidad para los enfermos todo tipo de enfermedad sin importar el nombre de la enfermedad ordeno que desaparezca ahora de los cuerpos recibe un milagro ahora en el nombre de Jesús este milagro es para ti este milagro es tuyo es el milagro del espíritu de Dios obrando en tu vida en este día maestro de Nazaret aquellos que están oprimidos por demonios y malicias espirituales en el nombre de Jesús proclamo total y completa libertad para ellos recibe libertad en Cristo ahora demonios fuera de los cuerpos malicias espirituales que oprimen las vidas fuera ahora en el nombre de Jesús crea que Dios ha hecho un milagro en su vida en el día de hoy y escríbame yo quiero yo quiero recibir correspondencia de usted si este testimonio ha sido de bendición para su vida déjemelo saber alabado sea Dios y compártalo con otros para que otros también sean bendecidos puede escribir al reverendo Arnaldo Torres apartado 479 479 Santa Isabel Puerto Rico 00757 también puede usted hacerle saber a ministros a compañeros en el ministerio que el ministerio de liberación en Cristo está siendo utilizado por Dios para llevar salvación a muchas almas y que estamos dispuestos a celebrar campañas en diferentes lugares dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico para publicar las verdades del Evangelio así que amados Dios les bendiga mucho oren por el hermano Arnaldo Torres su amada esposa la hermana Tita por nuestros hijos para que continuemos publicando las verdades del Evangelio de Jesús y usted hacia adelante porque Dios está con nosotros como poderosos gigantes somos vencedores en el nombre de Jesús toma todo lo que sigo échalo al olvido doy gracias a ti el nombre del Evangelio Gracias.